Esta semana nos fijamos en un modelo que sufre una profunda renovación. Es el Renault Spas, que gana presencia y fortaleza. Las pruebas del nuevo Porsche Cayenne entran en su recta final. Os lo contamos todo. Y nos montamos en el nuevo Mitsubishi Eclipse Crosspez. Nuestros probadores analizan en detalle al polivalente coche nipón. Se acerca la temporada de moto y asistimos al inicio de la temporada con BMW Motorrad.